Si me estáis viendo esta cara y estáis pensando Marta, ¿qué te ha pasado? Estás blanca, tienes ojeras, los ojos rojos Labios rojos, ¿qué te pasa? O sea, ¿estáis viendo la diferencia de tono? Ha sido todo un compendio de sucesos que os voy a explicar a continuación Cuando yo me levanté de una siesta de estas De las que cuando te despiertas no miras el reloj Preguntas ¿qué día es? Esta es la cara que se me queda Se me va el color de la cara, se me pone todo en los labios Tengo los ojos rojos y tengo más ojeras Que antes de echarme la siesta ¿Qué clase de mundo es este? ¿Esto qué traiciones? Total, que yo ayer me acosté a una hora humana y normal Y hasta las 4 y media de la mañana no fui capaz de dormirme No me preguntéis por qué, no lo sé Pero es que esta mañana me he tenido que levantar a las 7 de la mañana Para hacer sándwiches Para unos compañeros y compañeras que estaban currando Poniendo butacas Entonces después de haber dormido Dos horas y media esta noche Cuando he llegado a casa A eso de las 2 de la tarde He pensado Por favor, una siesta Total, que he comido Y me he echado la siesta 3 horas de siesta Y cuando me he despertado así como He dicho Venga, voy a editar Y cuando me he puesto a editar No tenía el vídeo Vamos que me equivoqué Y el martes Que fue cuando estuve grabando Grabé el vídeo del domingo que viene Así que el vídeo de este domingo O sea, del que estáis viendo ahora No lo tenía grabado Entonces Entonces tenía dos opciones O grabar ahora mismo Con la cara de 3 horas de siesta Después de 3 horas de dormir por la noche Y con las uñas así O no grabar en absoluto Y dejaros sin vídeo Pero he decidido grabar Con las uñas así Y ya está ¡Hola, Múnicas! Total, toda esta historia Viene a decir que por favor Me perdonéis la cara que tengo Ahora mismo de Ser O no ser Y las uñas Que nadie debería disculparse Por el estado de sus uñas Quiero decir Que son uñas Esmalte de uñas Que se cae Al fin y al cabo Pues el esmalte es lo que tiene Se cae Pero bueno Esto es otro tema Última oportunidad A Makeup Revolution Mirad Todas estas cosas Son de Makeup Revolution Y las voy a probar todas Por primera vez En este vídeo Y voy a tratar A la marca bien Os lo prometo Ya sabéis que yo Con Makeup Revolution No me llevo bien No me llevo bien No me he llevado nunca bien De 10 cosas que pruebo 8 me parecen Una mierda Entonces pues tengo Un serio problema de compromiso Con esta marca Pero es una marca tan low cost Que digo En algún momento Tiene que haber algo Que me guste Tiene que haberlo Vale base de maquillaje De Makeup Revolution No he cogido Porque me parece que Es que solo tienen 2 Y no Pero si que he cogido Dos herramientas Para aplicar la base de maquillaje He cogido esta brocha Que es nueva Y esta esponja Que me parece Hiper rara Parece la pedonza Esa de origen Estamos todos muertos Y soñando Por un lado Tenemos Oval Precision Kabuki Brush Que es pues Sabéis estas brochas Yo tengo la de Por cierto La tengo por aquí Yo tengo esta que es la que vive En el Upper East Side Que es la de Artis Y esta es la de Makeup Revolution En tamaño no tiene absolutamente Nada que ver Y tampoco Mirad Veréis ¿Veis? Esta es como Más firme Esta enseguida Esta sí Se escacha Esta no se escacha Esta sí Se escacha Esta no se escacha Esta sí Se escacha Y esto es contenido de calidad Voy a utilizar esta brocha Para aplicar una mezcla De dos primers Uno hidratante Y uno luminoso Porque hoy necesito Toda la ayuda Posible Por cierto Hay algunas que me estáis diciendo Que con este fondo gris A mi se me veo Como más pálida Que el otro Me daba más colorcito en la cara Ya lo sé Pero no es que este Distorsione mi palidez Es que el otro Me hacía más morena Este gris Os muestra mi color real Auténtico Créedme Con el fondo granate Editar era una pesadilla Siempre tenía que estar Corrigiendo el balance de blancos Era horroroso Que por cierto Estoy un poco indignada con esto Porque es un papel Pintado Súper chulo Con lunares Y los lunares no se ven A qué mono Bueno La brocha ha hecho un buen trabajo Aplicando el primer Es un primer Al fin y al cabo Tampoco hay que ser Una brochaza Para aplicar un primer Pero bueno La base de maquillaje No me gusta más con esponja Así que voy a utilizar La esponja Que os he dicho antes La he mojado Ya está Y mirad Le cuesta volver a su forma Veréis Es que ¿Veis que es como lenta? En fin Voy a intentar igualar El color de mi cara Con el del resto de mi cuerpo No creo que haya hecho Mal trabajo difuminando Pero la textura de la De la esponja No es De las que más me gustan Cuando toco mi cara Con la esponja Suena como una pelota de goma Como una pelota de goma De estas Como de frontón No me he convencido Pero la voy a dejar apartada Porque a lo mejor Para difuminar El contorno en crema Y tal Me gusta Voy a probarla con el corrector A ver Estoy utilizando este de Belle Que por cierto Últimamente lo estoy utilizando Un montón Y me está gustando Y no O sea No hace mal el trabajo Pero prefiero Un millón de veces Las esponjas Por ejemplo De Real Techniques O incluso la de Eco Tools Que no es mi favorita Pero me gusta mucho más que esta No la recomendaría Voy a hacer las cejas Y he cogido El Ultra Brow Arc and Shape Que por un lado Tiene un pincel No Un lápiz Y por el otro Como una especie de rotulador Y para empezar Ya os digo Que el rotulador No lo voy a utilizar Porque es verde Es un lápiz Muy cremoso Que eso ya si es bueno o malo Lo dejo a decisión Totalmente personal Pero no está Nada mal Ha hecho un buen trabajo Creo que el tono También está bastante bien conseguido Es un marrón Que no tira para nada A rojizo O sea que Not bad Para el contorno de mejillas He cogido este stick Que es el Ultra Contour Stick En el tono Light Medium Por un lado Tiene este color Y por el otro Este En teoría Yo entiendo que Es como siempre ¿No? Pues el oscuro Para contornear Y el claro Para iluminar La zona de abajo De los ojos y tal Este no lo uso Nunca jamás O sea en ningún kit O sea que no lo voy a juzgar Porque es que no lo uso Y luego aparte Esto es bastante oscuro Para mí Así que iluminar Me va a iluminar Más muy poco Y el tono marrón Es definitivamente Hiper cálido No lo utilizaría como contorno En un millón de años Así que lo voy a utilizar Como un bronceador Voy a difuminar La mitad de la cara Con esponja Y la otra mitad Con la brocha Y no está nada mal He vuelto a aplicar Pues para darle Un poquito más de intensidad Pero esto lo suelo hacer Con todos los productos En stick De bronceador Y contorno A vida hay un momento Que he pensado Digo Ah esto es muy naranja Pero luego Cuando lo he ido difuminando En la piel y tal La verdad es que no está mal Como colorete Voy a utilizar uno en polvo ¿Vale? Estos son nuevos Han salido hace Recientemente Recientemente poco No relativamente poco Y es el Gradient Highlighter En realidad es un iluminador Podemos utilizar Esta parte de aquí Como iluminador O sea que tenéis ahí Un dos por uno Pero yo he comprado Un iluminador aparte Voy a utilizar Esta O sea como de aquí Para acá Y así es lo mejor Que me puedo explicar Ahora mismo Porque tengo todavía El cerebro en loading Es un colorete Que no está muy pigmentado Para mí eso es un plus Porque me gustan Los coloretes suaves Y tiene un cierto Acabado luminoso Pero no veo Ni que marque poros Ni que deje partículas Brillantes en la piel Eso sí Es bastante polvoriento A mí que un producto Sea polvoriento No me supone un trauma Pero bueno Tenéis que saberlo Y por último Para las mejillas Voy a utilizar este pedazo De iluminador Que si es bonito Es gigante Tenéis aquí iluminador Para siete vidas Estoy haciendo un swatch Os diré que es Hiper suave Al tocarlo Y tiene una luz Que en el swatch Me parece preciosa Definitivamente Es un iluminador De los que están En el lado más potente Es un iluminador Bastante potente Pero no está nada mal La luz que da A la mejilla Ya sabéis que yo Hasta que no veo Un iluminador al sol No os puedo decir nada Pero así de momento Como opción Para cuando me quiero Poner un iluminador fuerte De noche De momento Es bastante bonito Para el día Todavía no os lo puedo decir La paleta que voy a utilizar En este vídeo Es la relativamente nueva También Flawless 3 Resurrection Que es Si la puedo abrir Me pasa un poco Lo de siempre Con estas paletas Que veo mucho relleno Y muchos tonos iguales Esto ya os lo he dicho Un millón y medio de veces Y también creo que he intentado Copiar un poco Los tonos de la Modern Renaissance Os lo digo Vamos a ver Que tal en el ojo Voy a empezar el grande Voy a usar este tono De aquí Como color de transición Vale A ver Como color de transición No está nada mal La verdad es que Se ha difuminado bien Ha pigmentado bien Y tal Pero Os voy a decir una cosa Y esto a lo mejor Parece una tontería Pero a mi no me lo parece He utilizado Un color De la fila De los más oscuros Como color de transición Que se supone Que debería estar En la paleta En la zona De los colores medios Pero si utilizo Uno de los colores Más potentes Como transición Ya os estoy diciendo Que cantidad de pigmento Tiene la paleta Y para qué Me van a servir Estos colores Paná Voy a utilizar El color de al lado Para darle un poquito Más de profundidad Al pliegue Y ahora Voy a humedecer El pincel Y voy a utilizar Este color de aquí Prácticamente Por todo el párpado No deberíamos Estar mojando El pincel Para utilizar mates Pero es que sé Que si no lo mojo No va a servir De nada El mate En cuestión No me gusta Esta sombra Iba a culpar Del hecho De que esté parcheada Al pincel húmedo Pero es que Si no mojo El pincel Mirad Y esto Me parece Totalmente Inaceptable Por mucho que digáis Ya pero es que No todo el mundo Tiene 40 euros Para comprarse Una paleta De Anastasia O 50 euros Totalmente De acuerdo Y es más Es que no creo Que haya gastarse Una pasta En maquillaje Para conseguir Maquillaje De calidad Pero no Todas las marcas Low cost Son buenas Es así de simple Y esta paleta Voy a seguir Porque tengo que terminar El look Pero Tengo ganas De que veáis El vídeo del jueves El próximo jueves De paletas Que la paleta Protagonista De ese vídeo Es una paleta Low cost Muy low cost Y la calidad A pesar de no estar A la altura Tampoco De grandes marcas Le da 100 vueltas Pero 100 vueltas A esta paleta Uno no tendría Que haber cogido En serio Sin exagerar 12 veces Color De la sombra Para conseguir Esta intensidad Y tengo que ir al cine así Estoy poniendo Por encima De toda esta sombra Medio fucsia Una mezcla De las dos primeras sombras Que utilicé Que parece que tienen Un poquito más de potencia Y ahora he vuelto A humedecer el pincel Para utilizar un shimmer Pero esto es algo Que hago casi siempre Entonces es normal Voy a utilizar Este color de aquí Y lo voy a poner En el centro del párpado Y por encima De este Voy a utilizar Este otro tono shimmer También esta vez Con el dedo Quiero intentar Oscurecer un poco Las esquinas exteriores Voy a intentarlo Con esta sombra De aquí Y en las testañas inferiores Voy a utilizar Este color Y difuminarlo Con este otro Voy a reconocer Que después de todo El look terminado Bueno faltan las pestañas Y eso Pero el look terminado No está Mal Hasta la otra cosa Se voy a utilizar Este lápiz Guau Es hiper cremoso Chicas Y chicos Y se está difuminando Hiper bien Guau Mirad esto O sea es que es Hiper pigmentado Cremosísimo Y negro negro Y para las pestañas Voy a utilizar La máscara Amazing Volume Y a ver No está mal Pero así como Amazing Volume Tampoco Ok vamos a acabar Este vídeo Con los labios Tengo dos opciones De labiales Voy a probarlos Los dos Y eso El primero Es este Es de la colección Iconic Matte Nude En el tono Expose En cuanto a Además Es que estoy De decir Este no pesa Nada Es super plastiquero Pero la verdad es que me gusta un montón O sea Es chulo Vale con esto vamos a ir super rápido No me gusta No me gusta nada No me gusta el color No me gusta el acabado Ha quedado hiper 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 A parches No queda muy allá ¿Veis? Algo sobre el envase de este labial Es que es diferente El otro era como super plastiquero Este no Este Tú lo ves y dices Ah pesa Es como de chapita Me gusta Algo que no me gusta Que intenten copiar descaradamente A Charlotte Tilbury Eso me da muchísima rabia Me pasa lo mismo Con todas las marcas locos Que intentan copiar descaradamente A marcas más caras Me dan mucha rabia Y pigmenta Bastante bien También A ver Pros Pigmenta que da gusto Es hiper cremoso Y cómodo de llevar Contras Yo soy más de acabados mate O semi mate Estatinados Que acabado brillante Y este de momento Tiene acabado Brillante En definitiva Le doy otra oportunidad A Makeup Revolution Creo que sí Le voy a dar Alguna otra oportunidad No creo que sea una de las marcas Que se convierta en mis favoritas Porque sus productos No creo que sean tan buenos Creo que hay otras marcas Low cost Que le superan W7 es una marca Que me gusta más Que Makeup Revolution Pero sí que Si veo alguna cosa Que me llama mucho la atención Le voy a dar una oportunidad Porque hay cosas Que me han gustado bastante El lápiz De verdad Estoy flipando Dejadme por favor En los comentarios Que cosas de Makeup Revolution Valen la pena para vosotros Y para vosotras Porque quiero saberlo Y quiero probar Alguna otra cosa más Y nos vemos muy prontito Vale Es ahora mismo La 1 La 1 La 1 y 20 O algo así Acabamos de llegar del cine El caso Que vengo a haceros Un repaso final Del maquillaje Tengo que deciros Que lo que son las sombras Han perdido Un poco de intensidad Pero más que intensidad Han perdido definición Es decir Ahora Ya no se ven muy claros Los colores Tanto como antes Sino que está como Todo medio borronoso Borrón ¿Qué es eso? Vete a dormir Marta Las cejas Genial Ninguna queja El contorno También se mantiene Bastante bastante bien El lápiz negro No tengo nada malo Que decir De hecho me lo puse En la línea de agua Para ver que tal Aguantaba ahí Y la verdad es que También ha aguantado Bastante bien No es perfecto No se sigue viendo Un color perfecto Y absoluto allí Pero no está nada nada mal La máscara de pestañas Algo bueno positivo Es que no ha caído La zona de la ojera Algo negativo Es que no me gusta El acabado en las pestañas Y según han ido pasando Las horas Mis pestañas han dejado De verse Definidas Para empezar Como a perder volumen A veces me pasa Con algunas máscaras De pestañas Que pierde gracia A mi me está pasando Con esta máscara Y el iluminador Me gusta mucho El brillo que tiene Y tal Pero si que noto Que me marca un poco Las líneas de expresión Incluso Las que no tengo Si las marcas Que las tengo Pero estén invisibles Al ojo humano Igual al ojo de los perros No lo sé Pero al ojo humano sí Y ya está Eso es todo lo que te voy a decir Ahora si que me voy Y os dejo Con la Marta del pasado En el próximo vídeo Gracias por estar aquí Perdón por los fallos Estos, cara, uñas Estoy grabando En el último momento Pero os mando Un besazo enorme Bye Ya me voy Por un lado Tenemos la uva Pues No por nada No porque sea oscuro ¿Qué dices? Y luego esta esponja Que no me digáis Que no Es que es importante Es que es importante Cuento si me Te sale una cara Te sale una cara La vejella va a mi puerta No porque no me digáis 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 No porque no me digáis